La verdad es un día de fiesta, estamos muy contentos, ya había mucha expectativa de cuándo se va a dar a conocer el cartel del Palenque, que es uno de los más esperados. Entonces creemos que es un elenco muy completo con artistas consolidados y pues que la gente va a estar muy divertida, ya causó mucha expectación, están muy contentos, en redes hay muy buenos comentarios. Y pues ya siguiendo con los preparativos, este es un paso más dentro de la feria, ya se dio a conocer el programa de toros, el del Teatro del Pueblo. Y ahorita pues seguimos en el tema del mantenimiento al recinto de la feria, estamos trabajando en otras ferias, en el área de seguridad, en el área de capacidad con nuestros expositores, con Protección Civil y con CUEPRIS. Y pues seguimos trabajando porque la idea es mejorar cada día, que cada año en la de ser nuestra feria, que es tan importante para nuestra gobernadora, es muy importante que nuestra feria sea un lugar seguro, donde la gente venga y disfrute en familia, los eventos culturales, los artísticos, los gastronómicos, que la pasen tranquilos, contentos y dar a conocer la identidad de nuestro estado que es tan rica, ¿no? ¿Cuántos aproximadamente prevén que puedan llegar a la feria comparado con el año anterior? Pues mira, no quiero ser muy ambiciosa, nos damos como el año pasado, aproximadamente 700 mil personas, vamos a ver, ojalá logremos tener más personas. ¿El boleto es mínimo? El boleto es mínimo, la verdad es que cobramos 10 pesos, entonces dando, y la mayoría de nuestros eventos son gratuitos, así que invitar a todos de nuestro estado y de otras regiones que vengan, como año tras año, tenemos muchas sorpresas, estamos preparándonos, entonces aquí nos invitamos, ya estamos muy contentos. Aprovechando, invitarlos a nuestro festival de paellas, que es el 15 de noviembre, que ya tiene muchísima tradición, el año pasado nos acompañó Emanuel, este año nos acompaña Mujinares, estamos muy contentos, la verdad es que es uno de los eventos con más tradición, invitarlos, ya están a la venta de los boletos, es el próximo 15 de noviembre, no se lo pueden perder. Gracias.